Muy bien, tenemos un invitado en vivo como ustedes ya lo conocen, Ariella Llosa, ciclista que anda dando vueltas por la Argentina, siempre tras alguna causa noble y en este caso por la desnutrición nuevamente y a recorrer el norte en este caso. Ahora sí, gracias a Dios me he decidido, así que salimos, el lunes ya salimos, digo salimos porque soy creyente, tiraron el de arriba y salimos con él a meterle al pedal y bueno con todo el orgullo de hacer nuevamente esto y que la gente no se olvide que hay chicos que se nos mueren de hambre y todos los días en un país tan rico, exportamos mucho alimento y nosotros mismos. Nos estábamos muriendo también. ¿Qué te moviliza o qué te lleva a realizar este tipo de cruzadas? Que hay muchísima gente que lo hace también y es bueno saber porque vos decís yo me recorro la Argentina en la bicicleta, le demuestro al mundo de que hay diferentes cosas por hacer, que hay una visión diferente de las cosas como se podrían realizar y quizás exponés tu físico, tu integridad por ello, pero ¿qué es lo que te moviliza? ¿Cuál es el fin último de todo esto? Y hay muchas cosas que lo moviliza uno, ¿no? Yo creo que más que nada que el amor al prójimo. Yo si tranquilamente hubiese hecho esto por turismo, por mi cuenta, por hacerlo, por algo personal y no, pero siempre pensando de eso. Sinceramente no sé lo que me moviliza, debe ser algo. Por eso yo creo mucho en el de arriba y creo que es más amor de él que lo que uno siente, ¿no? Pues yo me siento en una herramienta de él, nada más. Me han preguntado también en otras notas ese por qué lo hace y sinceramente me quedo sin palabras porque ni siquiera yo lo sé por qué lo hago, porque ahí es como un amor, pero que viene el de arriba. Yo soy una herramienta del de arriba, nada más. Y eso no significa que uno sea un héroe. Jamás voy a ser un héroe. No me considero un héroe. Para mí el único héroe es el de arriba y bueno, somos herramientas de él, ¿no? Que nos pueda... Y orgulloso de que yo sea una herramienta, ¿no? De él y que me, bueno, nació esto en 2009 y hoy lo sigo continuando y bueno, pues con todo el sacrificio, mostrando sacrificio porque yo no soy de plata, ¿entendés? Y no... Y bueno, no... Por eso mismo te digo, te quedas sin palabras cuando decís por qué uno lo hace. Es muy profundo, muy difícil de explicarlo también. Ariel, contanos un poquitito tu viaje anterior. Fue por diferentes provincias del país donde obtuviste reconocimientos varios, conociste mucha gente, muchos quizás referentes de la política en aquel entonces. Tuviste la posibilidad de darle una carta a la presidenta en aquel momento. Sí, la verdad que también orgulloso de haber llegado a la presidenta. ¿Qué decía esa carta? La verdad. Y pedía lo que era más ayuda a todo lo que era alrededor del país. Para esa comunidad que está enaguilada en el medio del monte, ¿no? Y con su desgracia de que no... Ni siquiera pueden tener una canilla para abrir. Que creo que todos los que están mirando la tienen. Que pueden abrir una canilla y ahí sale agua. Y esa gente tiene que esperar que llueva para tener un poco de agua. Y almacenarla y ni siquiera tener un litro de lavandina como para echarle dos o tres gotitas que siga en buen estado esa agua, ¿no? Y bueno, y ese también es uno de los flagelos por los cuales los chicos se nos mueren también. No solamente de desnutrición, la desnutrición es simple y también por otras enfermedades, ¿no? Arraigado por la desnutrición también. Bajo defensa, digamos, de esos chicos. Y bueno... ¿Cuáles fueron los puntos donde estuviste recorriendo en aquel entonces? Y bueno, el viaje anterior salí de Salto. La Quiaca. La Quiaca iba a ser Ushuaia. Estuve a 97 kilómetros de Ushuaia. No pude pasar, digamos... Llegué a Tolguín para estar en Tolguín. Y tenía que cruzar la cordillera y ahí nomás está Ushuaia. Pero como el propósito ya lo había cumplido, digamos, que en Río Gallego le pude entregar el petitorio a la presidenta, y cruzando la barcaza de lo que es Chile, nuevamente a la isla argentina, Tierra del Fuego, ahí conocí un camionero y nos pasamos los teléfonos y dice, mirá, Ariel, yo estoy saliendo de Ushuaia y dice, el paso está nevado. Dice, te va a ser imposible venir de Ushuaia. Si querés yo me voy para Buenos Aires y te llevo. Y ahí aproveché y bueno, me pasó a buscar por Tolguín. Y bueno, y llegué a... Me trajo hasta Azul. Después otro camionero me trajo hasta Junín y ahí me vine pedaleando nuevamente a Salto. Pero en bici hasta allá fuiste, en bicicleta. Allá todo, sí. Fueron 8.000 kilómetros en bicicleta, en realidad. Pero con todo el sacrificio, yo he estado en el medio de la ruta llorando, en el medio de la nada. No sabía por dónde disparar. Por eso uno, que la gente entienda que uno no lo hace por placer o porque... No, no. Vos salís a la ruta y vas a pasar frío, hambre, de todo. Como también he conocido muchísima gente, he estado en reuniones grandes, agasajándome. Y al otro día salir a pedalear y estar en medio de la nada y solo. Claro. Tenés, digamos, los dos flagelos, ¿no? Un montón de... Varios matices que uno va aprendiendo también espiritualmente y de la vida, de la vida misma. ¿Los puntos donde querés llegar hoy nos decías? Y salgo el lunes, salgo para misiones, agarrando la ruta 14. Luego... Ya tenés todo el organigrama hecho, todo el mapa hecho. Luego Chaco, incluso lo que es todo Chaco. Toco Salta, en Salta voy bajando. Salta, Tucumán, Catamarca. ¿Cuántos kilómetros son ahora? La verdad que ni los conté todavía, la verdad que no sé. Pero sí, son menos de 8.000 seguros. ¿Sí? Sí, sí. ¿Has tenido el apoyo de alguien, de alguna empresa, de alguien que te ha dicho, mirá, te vamos a dar una mano en todo esto? No, no, la verdad que no. ¿O no lo has pedido? Lo he pedido en el primer viaje. En el primer viaje escribí siete cartas a siete empresas grandes de acá a Salto. Solamente me contestó una de las empresas que me dijo que no era la política de la empresa esponsorear a un particular. Lo respeto, digamos. Pero, lo respeto y sin embargo, lo destaco porque por lo menos me contestaron. Claro. Porque eso es lo bueno. No importa, si me hayan dado algo. Bueno, gracias a mi familia y otros lo pude llevar a cabo ese viaje y bueno, y ahora nuevamente. Y esta vez por eso no pedí ayuda porque solamente al municipio, que estuve hablando con Camilo, que me iba a ayudar, me dijo que sí. Y bueno, me falta ir a verlo, pero agradezco a la Municipalidad de Salto, a Cristina Mato, que me hizo una gran nota. Me hizo caer unas lágrimas también. Pero bueno. Pero sí, con todo el orgullo eso y seguir, ¿no? Seguir y... Pero que la gente entienda que yo no soy héroe de nada. Nada más. Yo quiero que sepan eso. Nada más. Ariel, nosotros te queremos agradecer por haber pasado, antes de irte, por Salto de la Noticia, por haber compartido un ratito con nosotros. Y te deseamos lo mejor en esta cruzada. Esperemos que cada una de tus perspectivas y cada uno de tus objetivos se cumpla y que en esos momentos en los que te sientas solo en la ruta, quizás, las lágrimas no sean de tristeza sino de felicidad. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Gracias.